Cada vez son más jóvenes los que cada verano deciden vivir una experiencia de voluntariado junto a los misioneros. Por ello, un año más, la Delegación de Misiones junto a la Delegación de Adolescencia y Juventud coordinan Verano Misión, una experiencia en la que muchos jóvenes cambian sus vacaciones en la playa por su compromiso con la evangelización en diferentes rincones del mundo. Tras el parón provocado por la pandemia en 2022, fueron 13 las personas que participaron en Verano Misión. En 2023 la cifra se elevó hasta 24 y este año se dispara el número de jóvenes del Archidiócesis de Toledo que han decidido pasar parte de sus vacaciones de manera diferente. Es algo que llevo sintiendo mucho tiempo porque he estado sirviendo en Bartimeo, estoy en las comunidades y el Señor me llama a hacer algo más grande y a moverme. A otro lado, que es diferente a mi cultura. Pablo irá a Tánger como Marian, cuyo único deseo es entregarse a los que más lo necesitan. Es un poco salir de mi zona de confort. Yo estoy acostumbrada a trabajar en el hospital de prácticas como enfermera y siempre me ha llamado como el ayudar al prójimo y salir un poco de mí misma. Cuando se me presentó esta opción, al principio me dio un poco de vértigo. Me dieron mis padres el visto de buenas y dije, esto tiene que ser algo del Señor. Pero no es un voluntariado sin más. El valor de su misión es poder ofrecer el mayor tesoro que ellos tienen. Entregarse y entregar a Dios es la clave. Por esa llamada de Dios a amar al prójimo a través de las dificultades. Entonces, como ha dicho Marian, salir de mi zona de confort, pero siempre buscando el servir a Dios, servir a los otros a través de las dificultades del día a día. Calcuta, Tánger, Argentina, Cuba, Perú, Nueva York o el Cotolengo de Barcelona son los destinos que este año forman parte de esta experiencia misionera. 160 jóvenes de distintos puntos del Archidiócesis de Toledo participarán en estos meses en Verano Misión, una experiencia que propone la Delegación de Misiones junto a la Delegación de Adolescencia y Juventud. Dando muchas gracias a Dios porque que casi 200 jóvenes den el paso de encontrarse con Jesucristo a través de los pobres, pues es un regalo, ¿no? Y estamos convencidos desde la Delegación de Misiones que es algo que ha venido para quedarse. Este jueves ya partió a Calcuta el primer grupo de jóvenes que participarán en esta experiencia y el 6 de septiembre regresará el último grupo de los que participarán de Verano Misión.